Bueno gente, si os gusta la carpintería, no os podéis perderos este vídeo, ya que vamos a ver esta fresadora o tupi de la marca Lombarte para la madera. Bueno, lo primero, estamos ante una fresadora de mesa o tupi de la marca Lombarte. Este es el modelo MR40V, tiene una potencia de 1500W y nos viene en la caja lo que es el cuerpo, esto no lo lleva montado y los dos laterales tampoco. Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a verlo. Bueno, en la parte de arriba contamos con una cama de hierro fundido, la verdad es que bastante resistente y se ve de buena calidad. Las chapas de los laterales, estas son de chapita, que tenemos la opción de quitarlas o dejarlas puestas. Tiene aquí una hendidura para lo que es una guía, trae una guía como esta para poder meterla por aquí y poder fresar algunas cosas a los grados que queramos. Luego tenemos aquí lo que es la base esta, que tenemos aquí lo que es las medidas y liberando, esto va todo desmontado, hay que montarlo, liberando esta perilla de aquí y estas de aquí, tenemos opción de poder mover y ajustar de un lado y de otro, claro, dejándolo siempre a la misma medida, la profundidad que queramos para la fresa. Esto cuenta con aspiración, podemos ponerle lo que es una aspiradora para ir recogiendo todo el serrín que genere. Esto de aquí arriba también es ajustable, según las palometas, puedes ajustarlo para que la pieza tope aquí y vaya lo más ajustada posible. Luego aquí en la zona de la fresa tiene varios aros, que esto viene muy bien por si tenemos una fresa un poquito más grande y queremos darle más espacio. Luego aquí en la parte delantera contamos con un interruptor de seguridad de marcha a paro con su seta y luego regulador de velocidad, que eso viene estupendo para en muchas maderas no quemarlas. Y ya en el lateral tenemos lo que es esta palanquita, que si os dais cuenta la giramos y lo que hace es subir la fresa para arriba. Y ahí lo vemos, se quitan los aros para que lo veáis mejor. Y ahí lo podemos ver como le damos hacia arriba, sube y le damos hacia abajo y abajo. Con lo cual podemos ajustar la fresa a la profundidad que queramos. Ahora si me permitís vamos a poner una fresa, a ver como se cambian y vamos a proceder a probarla a ver que tal va. También deciros que esta fresadora de lombarte trae también estos mandriles para cambiarlos, para ajustar el tipo de fresa que vayamos a utilizar. Para sustituir la fresa vamos a contar con estas dos llaves que nos trae la máquina. Que sinceramente, por poner una pega a esta máquina, lo único que le veo malo es las llaves estas, que no son de muy buena calidad, con lo cual se van a redondear enseguida. Y la guía esta, que debería de haber sido de aluminio en vez de plástico. Por lo demás, la veo una máquina estupenda. Bueno, para sustituir la fresa vamos a quitar los aros estos que vienen aquí. Vamos a subir. Y cuando ya lo subamos al máximo, ponemos el mandril adecuado, en mi caso es este. Siempre con la máquina desenchufada. Y apretamos la fresa. De esta manera, y ya con las llaves que nos trae, una es para la parte de abajo. Y apretamos. Fuerte. Ahora vamos a ajustar la guía. La guía tiene dos tornillitos aquí, y encajan con esas hendiduras que se meten, y pasan para allá. Entonces vamos a ajustarla de un lado y de otro. Ya la tenemos ajustada, y lo que vamos a hacer es comer con la fresa recta, un surquito abajo y otro arriba, y en el medio dejar un trozo. Entonces, ya lo tenemos ahí ajustado, y vamos a proceder a pasarlo. Bien, bien. Colocamos la fresa. Y con las llaves, vamos a ajustarlo. Esta fresa, al ser más grande, no podemos colocarle todos, sino tener este nos sobra. Y subimos hasta lo que queramos. Pues no queda nada mal, la verdad. Vamos a probar con la otra pasada. Vamos a probar con la otra pasada. No está nada mal. Fijaros en un momentito lo que hemos hecho con la tabla y una fresa. La verdad es que queda bien, queda bastante bien. Esto perfectamente puede ser una base para colocar un cuchillo o una cosilla. Para la carpintería esto va fenomenal. Ya os digo, las impresiones de la máquina me ha dejado un buen sabor de boca. Lo único es, el juego de llaves este, la verdad es que, pues, no vale mucho, como quien dice. Se van a desgastar estas llaves en nada. Unas llaves de mejor calidad cambiaría. Y la guía, la guía la pondría de aluminio o otro tipo de material. Porque esta de plástico se ve un poquito en deble. Por lo demás, la máquina estupenda. La base de la máquina perfecta en su hierro fundido. Y nada, si os gusta esta máquina, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. O si os apetece comprarla. Y me gustaría que comentarais si os gusta este tipo de vídeo, si no. Y también me gustaría que me dijerais en los comentarios que os parece esta máquina a vosotros. Desde vuestro punto de vista. Y sin más, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Si todavía no me sigues en Instagram, te aconsejo que me sigas. Arroba Darry Tools. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.